Montes de Oca, que es el secretario del sindicato, no pudo pedir porque en sus momentos hay prácticas con gobernación. Esperemos que estas prácticas vayan bien, si nosotros vamos a que se mantendremos informados de lo que suceda para que estén ustedes al tanto. Bien, la policía se centra por una nueva central de trabajadores. Y mis compañeras y compañeros, la amenaza por todo su pandemia está a punto de convertirse en terrible realidad. Y en realidad, existen dos poderosas razones que predigen la aprobación de la iniciativa privista, anista, patronal del gobierno federal de contrarreforma laboral. En este nuevo periodo de sesiones de la Cámara y de los contados. En primer lugar, porque este es un objetivo tratado desde los grandes centros de poder financieros a escala global. Iniciativas similares se han aprobado o están por aprobarse en Francia, en España, en Portugal, en Irlanda y en los mismos Estados Unidos. A pesar de la enorme resistencia que ha habido en esos países. Ustedes seguramente habrán visto como en Wisconsin, en una reforma completamente de obrera, los trabajadores de ese Estado se apoderaron del Congreso de este país, de ese Estado, de Madison, lo tomaban hace varios días en una rebelión sin precedentes de la clase trabajadora norteamericana en las últimas décadas. Y aún así se aprobó esta reforma. Cosa que, esta resistencia es la función que tenemos que estar aquí en México. Para los capitalistas, las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora en el último siglo son, además de una aprenta no de juguete, el principal obstáculo para expandir los procesos de acumulación de capital y revertir la curva descendente del siglo económico. El objetivo de la nueva economía global es combinar tecnología de punta, una nueva división internacional del trabajo y la flexibilización laboral con una fuerza de trabajo barata y o súper explotada. En efecto, esto representa una combinación de condiciones de trabajo y formas políticas del siglo XIX con tecnología del siglo XXI, o de los aspectos más rentables del desarrollo y de su desarrollo en una nueva unidad, financiada por la banca global y organizada por corporaciones transnacionales también globales. O dicho de una manera más sencilla, para los trabajadores se quiere niveles de vida y condiciones de trabajo del siglo XIX y para los capitalistas todas las ventajas tecnológicas del siglo XXI. Tan importante les parecen sus objetivos a los capitalistas que incluso están dispuestos a asumir los costos derivados de aplicar estas reformas justo en la peor coyuntura económica posible. Las consecuencias inmediatas de la reforma laboral, junto con las políticas de austeridad destinadas a enfrentar los problemas de la deuda pública, se ha de proponizar una recesión que ya está en curso y que puede derivar en una grave depresión económica. De este hecho podemos sacar una doble conclusión. Nuestra lucha para enfrentar la contrarreforma laboral es, en su forma, contra el gobierno federal, el PRI, el PAN y los patrones. Pero en el fondo, se trata de una guerra en contra del capitalismo a escala global. Por lo tanto, debemos prepararnos para un largo enfrentamiento que requiere un enfrentamiento a fondo de nuestras fuerzas y de nuestra estrategia de lucha. Lo anterior explica la decisión del PAN de asumir los costos políticos derivados de la explicación de esta reforma. Anticipamos un escenario del cual el PRI, para cuidar lo más posible de su perfil electoral, tratará de enviar algunos de los aspectos más grotescos de esta iniciativa. Quizás sea el tema de los salarios caídos o la duración de los precios laborales, pero en lo esencial, salvaguardando lo esencial de esta iniciativa. Hacer de México el paraíso de la outsourcing, facilitar los despidos eliminando, de hecho, el derecho a la jubilación, extender la jornada laboral e incrementar la explotación de los trabajadores y restringir la libertad sindical. Como en otros casos, esta es una reforma a una ley secundaria que contraría en lo establecido por la Constitución. Es una iniciativa contraria al artículo 523 constitucional y, en el caso de aprobarse, debemos impugnarla a través del ejercicio de una acción de constitucionalidad o de cualquier otro instrumento jurídico de nuestro alcance. Sabemos que una demanda de este tipo tiene pocas posibilidades de prosperar. No obstante, nos brindaría un espacio de tipo valioso para entender nuestra resistencia y capacidad de acción. Iniciemos la contraopresiva ideológica. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, debemos tener clara conciencia de que no estamos en ningún conflicto de ídole laboral. Es un cambio profundo para redefinir el marco jurídico en el que se desenvolverán las relaciones obreros patronales en el próximo periodo histórico. Es una batalla para decidir quién va a pagar el costo de la peor gente del capitalismo en los últimos 80 años. Los capitalistas, quienes son los causantes de la crisis o la clase trabajadora. Tenemos que levantar una contraopresiva ideológica para demostrar que no es destruyendo los derechos y el bienestar de la clase trabajadora la forma en que debe resolverse la crisis, sino mediante un nuevo reparto de la riqueza y asegurando mejores condiciones de vida y de trabajo para toda la población. Es completamente absurdo pretender reducir nuestras condiciones de vida y de trabajo alcanzadas en una época en que la productividad del trabajo era mucho menor. Ahora que la intensa innovación tecnológica y el alto número de desempeados hace posible y necesaria la reducción de la semana laboral a 30 o 35 horas de trabajo a la semana sin reducción del salario. Esta medida, a la parte de otras como la anulación de las deudas públicas y legítimas, significaría la recuperación de la demanda y la reactivación de la economía. La conquista de la jornada de 8 horas de trabajo significó un enorme salto civilizatorio. La reducción de 6 o 7 horas de trabajo pondría a la humanidad en la cumbre de la civilización. La única barrera que impide el establecimiento de esa salida racional a la crisis es la avaricia patronal. Las necesidades sociales siempre deben estar por encima del interés egoísta de una minoría privilegiada. Es urgente lanzar una intensa labor de concilización sobre las implicaciones de esta contrarreforma laboral de la calle trabajadora y también entre los jóvenes que son los más afectados por esta reforma. Mediante críticos, foros, conferencias, víncias a puertas de trabajo, etc. Confrontándolas con nuestras propuestas alternativas de solución a la crisis. Debemos ya de tener visto un plan general de movilizaciones para el momento mismo en que se informe que en el cambio de la Comisión de Trabajo pasa al pleno de la Cámara de Diputados. La unidad de la clase trabajadora es la clave. Nuestro principal reto es tener la capacidad de enfrentar, de cambiar la correlación de puertas mediante la más amplia unidad de la clase trabajadora y la organización de los no organizados. Necesitamos una nueva central de trabajadores que unifique al Frente Sindical Mexicano, a la Unión Nacional de Trabajadores, al Sindicato Minero, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al Sindicato Universitario, a la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores a Servicios de Estados y Municipios de la República Mexicana, a los sindicatos bancarios, jureños, maquilladoras, los sindicatos independientes de toda la República e incluyendo algunas organizaciones del Congreso del Trabajo. Esta nueva central deberá estar estrechamente vinculada y unificada con nuestras hermanas y hermanos sindicalistas de los Estados Unidos y Canadá, de Latinoamérica y el Caribe y con el resto del mundo. Saludamos la integración de nuestros compañeros del Sindicato Minero a la hora trinacional United State Workers, que es el Sindicato de los trabajadores del Acero de Estados Unidos y Canadá también ahora de México, como un prometedor ejemplo del surgimiento de un nuevo tipo de sindicalismo global e internacionalista. Compañeras y compañeros, de nueva cuenta ha llegado el momento como en aquel histórico 15 de julio de 1935 cuando la convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricidad surgió el Comité Nacional de Defensa Proletaria de volvernos a convocar a una nueva asamblea para forjar la estructura sindical más poderosa que jamás haya existido en nuestro país. Debemos iniciar los contactos de estos años para elaborar una convocatoria sustenta por el mayor número de organizaciones posibles y que proponga la autoridad sobre la siguiente empatia. Uno, rechazo a la propuesta de reforma laboral presentada por el PRI y el PAN. Dos, renacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Tres, por un aumento salarial de emergencia. Cuatro, por la reducción de la jornada laboral. Cinco, abrogación de las reformas en materia de pensiones a las leyes de IMSS e IMSS. Seis, independencia sindical con respecto al gobierno y los partidos políticos. Siete, democracia y autonomía sindical. estamos conscientes de que la actual ley de este trabajo está lejos de ser una panacea y de que es posible proteccionarla. Pero siempre dentro del espíritu del Congreso Constituyente de 1917 el problema es que la intención de la derecha no es mejorarla, sino de destruir por completo el espíritu de la primera Constitución Social del siglo XX. No lo vamos a permitir. la redistribución de una nueva reforma laboral solo será aceptable cuando los trabajadores mexicanos contemos con una auténtica representación que garantice un debate democrático y participativo de todos los sectores de la sociedad y no como ahora es el resultado de una conspiración de sus sectores más retratarios. Precisamente, una de las primeras tareas de la nueva organización proletaria será la de impulsar la sindicalización de los trabajadores no organizados. Ellos representan casi el 90% del total de la clase trabajadora del país. Debemos combatir y denunciar al sindicalismo blanco de protección y el corporativo, realizar una propaganda masiva a favor de la sindicalización democrática e independiente, plantar secretas de la puerta de fábrica y centros de trabajo y contar con personas calificadas, abogados, adhesores sindicales, escuelas de capitalización, etc., para impulsar la organización de toda la clase trabajadora. Finalmente, compañeras y compañeros, queremos acercar nuestra confianza en el poder de la clase trabajadora mexicana para alcanzar cualquier objetivo. La indigna y digna capacidad de resistencia de los compañeros vineros, de Mexicana de Reacción y del Sindicato Mexicano de Limpresistas es la pega azul botón que muestra el enorme potencial de resistencia y compatibilidad de nuestra clase. Lo único que requerimos es de una nueva organización que nos ponga de pie y nos prepare para recuperar nuestra principal arma de lucha y que tanto necesitamos hoy, el día de hoy, la huelga general. México, Distrito Federal, a 7 de septiembre de 2011 fraternalmente por el derecho y la opción del trabajador se consigue Humberto Contrero Caluna, Secretario del Exterior Sindicato Mexicano de Limpresistas. Muchas gracias, compañeras y personas. Gracias, compañeros. Por último, vamos a presentar a Gilberto López Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores del Instituto. Gracias. Gracias.